¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por el canal. Bueno, pues como viene siendo habitual, ha sido cazado otro vehículo, en este caso un vehículo eléctrico que pronto va a salir al mercado. Y ha sido cazado cuando todavía lleva el camuflaje, porque no ha sido presentado su diseño final. Me estoy refiriendo al Honda Urban Eléctrico. Ya hemos visto su prototipo, pero no hemos visto cómo luego realmente va a salir este coche. Pero bueno, como siempre ha sido cazado. Y tenemos unas fotos espías donde podemos más o menos un poco ir intuyendo cómo va a ser este vehículo eléctrico. Como vemos, más o menos las dimensiones se van a respetar las que tenía el prototipo. Y lo que es en sí, pues su fisonomía exterior, las líneas. Vale, como hay otras cosas que el camuflaje no lo tapa. Pero bueno, más o menos podemos intuir este vehículo que no sabemos todavía el interior cómo va a ser. Porque no se ha podido ver, no se ha podido fotografiar así de esta manera como las fotos espía. Y que bueno, pues todavía tampoco sabemos detalles muy precisos sobre él. Pero se estima que no va a tener una batería muy grande. Va a ser aproximadamente de unos 25 kWh. Pero, no sé, yo tengo muy buenas sensaciones con este coche que con esa batería de 25 kWh, si al final es más o menos, a lo mejor le ponen de 30, no creo que llegue a 40, pero la va a saber exprimir bien. No sé, tengo yo esa corazonada. Que hasta que no saquen los datos oficiales, pues la verdad es que no lo voy a poder ver. Pero bueno, no sé, tengo yo ese pálpito. También el precio se estima que puede rondar los 20.000 euros antes de ayudas. Que luego con ayudas, pues seguramente baje el precio considerablemente y se quede a un precio más o menos bastante bueno. Aquí mira, os voy a poner, oh, mira, aquí abajo, este es el prototipo. Ahí estáis viendo el prototipo de cómo se nos presentó este coche muy futurista. Un frontal además que podía poner rótulos y demás. Y aquí, mira, aquí al ladito os pongo una recreación, ¿vale? Es decir, la revista Motor1.com ha hecho una recreación con esas fotos espías de cómo podría ser el vehículo, ¿vale? Entonces vemos las diferencias. Lo primero y que más nos resalta la vista es que es un coche que no va a ser de tres puertas, sino de cinco. Bueno, aunque el maletero yo nunca lo he llamado puerta. Siempre he dicho de dos puertas o de cuatro puertas, ¿vale? Si contáis al maletero, cinco. Si no le contáis, cuatro puertas. Va a ser el diseño final. Otra de las cosas que también, pues bueno, le apreciamos es que no va a tener marcos en la puerta. Va a ser un coche que, bueno, pues como el Model 3, ¿no? Sin marcos también. Otro detalle que podemos apreciar es que sí que va a conservar lo que son los faros redondos. Pero, ¿vale? Ese letrerito o esas letras que podríamos poner en ese frontal seguramente no se puede. Así que desaparezca en el prototipo, muy bonito, pero nada. Parte trasera, igual. Tiene también faros redondos en LED. Otro detalle serían las cámaras que hacen de espejos retrovisores. En España, por ejemplo, y también en otros países, obligatoriamente tiene que llevar espejos retrovisores. No se homologa a un coche que no tenga espejos retrovisores. En un futuro, pues seguramente cambie. Pero de momento actualmente tiene que llevar espejos retrovisores. Las manecillas de las puertas son retractillas, es decir, están integradas en lo que es la carrocería. Y bueno, pues se le ve un coche bastante apañado. Ahora lo que necesitamos es que nos digan exactamente su precio y sus características. Se empieza su producción ya en el año que viene. Y se empieza a comercializar, es decir, podemos hacer reservas también al año que viene. Y las primeras entregas se creen que se van a efectuar en el último trimestre del año 2019. Bueno, pues otro cochecito que entramos dentro de lo que es los coches eléctricos. Además, digo, no sé, tengo buenas vibraciones yo con este coche. Ahora me falta saber, vosotros, aquí en la caja de comentarios, me ponéis vuestras impresiones, inquietudes. Recordad darle un gran like a los vídeos si os gustan. Suscribiros al canal para que no os perdáis las cosas. Y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos ser buenos. Hasta luego. ¡Caito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!